La Policía Nacional, preocupada por dar respuesta a los hechos que atañan a la sociedad, queremos informar que a las 00.30 del día 04.10.2020, falleció en el lugar de los hechos un reconocido delincuente, el señor Carlos Ramírez Ortega Morel, alia Carlitos Ia. A Carlitos Ia, las informaciones que manejamos es que él se trasladaba en su quipeta color blanco cuando dos ciudadanos, parece ser que lo estaban haciendo una vigilancia, le dispararon a quemarropa dentro del vehículo y le produjeron heridas múltiples por proyectil de arma de fuego en el cráneo, muriendo en el acto. Según las informaciones que se manejan en el departamento de la DICRIN, estas heridas que produjeron la muerte se sospecha que fueron unos tales, Erick Manuel Paulino Moya y un tal Cachimiro. El departamento de la DICRIN activa la localización de estos ciudadanos para detenerlos y enviarlos a la acción de la justicia para que respondan por este hecho. El departamento de la DICRIN.